Empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch Tenéis el enlace en la descripción, mucha suerte a todos Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de The Winding of Isaac Repentance Vamos a echar una run, vale, con que personaje me queda Esta, espérate, archivo 3, vale New run ¿Quiénes quedan, cabrón? Vale, estos están todos completos ¿Qué asco jugar Jacob? Eh... ¿Forgotten? Lázaro Eva Blue Baby Eh, Magdalene queda... The Beast ¿Forgotten o qué? ¿Hacemos un delirium o un modder? Un modder La, 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 la Vamos a demoder, ¿sabes? Hagamos modder con este personaje, ¿no? Uh, qué rico, buen comienzo Además, que este personaje es full speedrun, tío, está bastante guapo Ven aquí Venga Venga ¡No! Casi me da ¡Agerier! ¿Estás trolling? Ahora Esperate un momento, ¿qué era eso? Ja, ja, ja Vale, buena, 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 buena ¿Esto qué es? Wheel of Fortune Eh, puedo estar aquí en la sala secreta, chicos Efectivamente La bomba se pone... Aquí faltan estatuas, ¿no? Es súper raro que te salga un keeper En... O sea, un grid... Bueno, un keeper, gridiar De una estatua, ¿eh? Es una cosa rarísima De ver Pero puede pasar, ¿eh? Me ha pasado ya... Esta creo que es la tercera vez que me ocurre A ver, que no me da... ¡Toma, tonto! ¿Qué hay aquí? Sí, sí, piernas largas Un poco... Basurilla, ¿no? La vela... La vela no está nada mal Me la podría llevar, ¿eh? De hecho, me la va a llevar Pero, ¿quién tira el fuego? Ah, lo tira él Vale Vale, mejor que lo tire él Y puedo tirarlo en el aire también, ¿eh? ¡Qué OP! Bueno Digo no Un poco tonto ¿Dónde está la sala secreta? Podría estar aquí Podría estar aquí Podría estar aquí Podría estar en muchos sitios Voy a probar aquí Aquí está esto Vamos a probar aquí Negativo ¿Y aquí? No Pues igual Tiene que estar aquí Negativo, señores Negativo, mis panas Toma tonto Vale, tier delay Tengo que ir a modder, ¿no? Sí Podemos bajar en el siguiente piso No pasa nada Estamos activos Estamos finos, señores Estamos muy finos, ¿eh? Estoy muy fresquito He cambiado el horario De los streams A por la mañana ¿Vale? Y me acabo de hacer 8 horas de stream Y estoy fresco Como una puta lechuga Estoy grabando Para poder publicar Los vídeos de Isaac Antes de irme a descansar ¿Vale? Porque después de esto Tengo que grabar Tengo que hacer las miniaturas Tengo que subir el vídeo de Isaac La miniatura del Isaac Tengo que hacer una miniatura Del canal de LOL También Y luego ya Me iré a la cama A ver una película Seguramente Cerdo capitalista ¿Cuántas bombas, no? Normalmente no me dan tantas Otra rueda de la fortuna Me estás vacilando Tantos finos Señores Toma Venga ya Ese rebote No lo esperaba Speed up Vale Me gusta Aquí no podemos hacer nada Tenemos toda la vida Hola Vale Esta run Me está poniendo cachondo A mí esta run Gente Me está poniendo un poco cachondo No os voy a engañar No os voy a mentir A mí esta run Me está poniendo un poco Cerdo Me romperé esto de aquí Toma Vení que he chupado Una moneda No está mal Ay El reybu Me encanta el puto reybu Está todo fino ¿Eh? Qué bonito el reybu Tío Qué bonito es Vale Tenemos que ir hacia Hacia abajo ¿Puedo buscar sala secreta? O sea ¿Sabré encontrarla? ¿O soy un trozo de basura? Eh Podría haber estado aquí ¿La marca? ¿Cómo funciona la marca con este personaje? No funciona directamente Perfecto Perfecto Mejor Podemos ganar un poquito de tier de ley Y un poquito de rango Fino Fino, señores Muy fino Muy fino, eh Muy fino, papi Es divertido este personaje, eh Tiene su cosita Toma Lo único que es un poquito molesto Romper algo e ir a por ello ¿Sabes? O recogerle Es un poco pesado Pero está fino Vámonos aquí Uf ¡Ay! El fuego Coño Roca marcada Fino No sé por qué me ha dado por decir fino Pero fino Fino y piola, gente Bastante piola Y este está ¿Qué es ese, tío? Vale, va a llevar esto Piola Vale, vámonos Taum Taum, taum Taum Voy a llevar esto Ta-ra Ups Aquí ¿Por qué te has chocado, bobo? Ah, aquí ya entré Eso ya lo hice Ta-ra ¿Era por aquí? Sí, ¿verdad? Aquí el boss Perfecto, pues hay que bajar Piola, chicos Bastante piola Eres de genio Que me saco el piola Eres más bobo, tío Eh, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Correcto Toma, tonto Toma, aprende a jugar Toma, toma, toma Eh, close-paced rocks And tinted rocks Blank every ten seconds No me gusta mucho ese trinket, eh No me gusta Nada Esto me gusta Bastante Eso sí que me gusta Bastante Mira el keeper Haciendo el pog El keeper El El forgotten Uy, cuidado ¿Qué me ha dado? Ah, joder El cuerpo Buenas, hered Luego me tiene que haber quedado explosivo Pero a mí explosivo no me gusta mucho, eh No, lo he puesto mal Lo he puesto con The Soul En lugar de con Forgotten Soy mongolo Buena Un poquito bombas, eh ¿Quieres tirar el fuego, coño? Te cuesta, eh No hay pacto con el diablo Triste Estoy triste No tengo bombas Necesito bombas Para Bajar las minas, eh Bueno Uh Queda en piso, Saúl Vale, yo quiero esto Me llevaré la bomba también Si consigo dinero Bueno, puedo conseguir dinero Estampándome Por lo tanto, tengo muchísima vida Genial Pum, pum, pum ¿Cómo es el beat right de este personaje? Igual no tiene, ¿no? Dieciocho llaves En el segundo piso Qué locura, ¿no? Vale, me llevo la bombita Y... No sé si guardarla Supongo que la guardaré, ¿no? Para Espérate ¿Le pueden matar? ¿Cómo va esto? ¿A quién le pegan a él o a mí? ¿Cómo va la vaina con este personaje? Estoy confundido, eh I'm really confused, my boys Es que no sé si le pegan a él O me pegan a mí Bueno, supongo que van a por mí, ¿no? Vale, no le dan O sea, no le hacen daño, ¿no? Vale, ahí me han quitado eso Es a mí, es a mí, es a mí El daño es a mí Vale Roca marcada Ok Vale, es a mí Me lo puedo hacer Además tengo There's Option Por lo cual puedo sacar recompensas aquí Podemos sacar algo guapo de este boss Además no me ha parecido muy difícil, ¿eh? Con Forgotten Aparecen más corazones negros Esto es mucho mejor que Penny Que he chupado De calle, vamos ¡Ole! La corona Hombre Hombre, no Mira, a ver Voy a llevarme la corona esa de mierda Vale, eso no lo voy a coger Pues rico, ¿no? Speedrun Full speedrun, ¿no, chicas? Me falta una bomba, ¿eh? Para Para bajar Estoy fuerte realmente, ¿eh? Toma, tontos Estoy fuerte con este personaje Además que tengo toda la vida Una bomba Y un De este negro Antigravity Creo que no funciona, ¿no? ¡Se queda ahí! ¡Qué guapo! Se queda Me imagino que ¿Se harán daño? ¿Se harán daño, no? Si lo tocan Pues no lo sé Pues no sé si se han hecho daño La verdad Pero bastante chulo, tío Con cualquier otro personaje Antigravity Con Forgotten Fino, señores Eso es Esa bomba, papi Delicia Una delicia Sí, 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 sí Si lo tocas Hacen daño Uh, let's go Fino, señores Vamos a ver, compañero Muérete ya, pesado Socorro Eh, jeringuillas tengo Ninguna, ¿no? Pues me cojo el binky Yo creo Sí Vale, eso lo abrimos Lo dejamos ahí abierto Vamos a buscar Que queda pendiente Por hacer aquí Esta partida Va a ser un poco Espirran, eh Un poquito Espirran Toma No le doy Toma Esquíame esta, ¿sabes? Qué rico Vale Battery Mmm Mmm Ay Tengo ganas de ver una película Gente, en Netflix ¿Cuál me recomendáis? ¿Una película o anime? No sé si verme Haikyuu Terminar de verlo Porque voy por el capítulo 15 De la primera temporada Terminarme al menos la primera temporada Haikyuu 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 Está guay Porque se queda ahí clavado ¿Sabes? Eh La sala secreta Podría estar aquí abajo Podría estar al lado del tesoro En fin La sala secreta Podría estar en muchos sitios, ¿no? Vamos a probar aquí Yo a mí me huele aquí, eh Me huele Me huele a sala secreta Uma delicia Fino, señores Uma delicia Estoy pesado, eh, con lo de uma delicia Perdonadme, eh, porque cuando se me sube el tonto No paro, tío Perdonad por ser un puto imbécil, ¿vale? Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta, gente? Me cago en Dios Podría estar aquí arriba Podría haber aquí un Mayimurro ¿No? ¿Aquí? Soy muy bueno Fino, señores Confesionario Toma, confiésame esta Confiésame esta Crack Nos vamos, señores Fino Qué pesado Qué puto pesado Qué puto pesado Qué puto pesado soy Ah, pero esto es Aspid Aspid 2, vale Uf, menos mal Quería que era Aspid 1 Me he rayado Oye, pega fuerte, ¿no? El colega Las bombas de Hankrip No es algo que sea malo Pero Buena, Jerry Buena, Jerry Buena, Jerry Si solo he pulsado dos botones Un momento He quitado el mod Bueno, he quitado todos los mods de gameplay Ya lo sabéis Todos los mods de objetos modificados De salas secretas O supersecretas O lo que sea O La secuencia de escape La voz rus Todo eso lo he quitado, ¿vale? Qué hombre La voz rus Aquí me habría venido muy bien Porque la hubiese completado Hacía tiempo que no hacía esto, ¿eh? Hacía un montón de tiempo Que no hacía esta secuencia Pero con un personaje que vuela Es hiper fácil Coño, tu puta madre Vamos en el botón Because why not Con un personaje que vuela Es ultra fácil Vale, ¿y ahora cómo te saco de ahí? Vale Ah, tiene que salir y entrar ya está Es verdad Fino Buena gente Pues el domingo pasado Hicimos el Nuzloc en YouTube Y gustó un montón La verdad Multimensional baby Gustó un montón Así que os invito El próximo domingo Episodio 2, ¿vale? Vamos a hacernos Vamos a seguir con la Nuzloc No hemos muerto ni una vez Tenemos racha de victorias de 6 Así que estáis todos invitados Uh, me encanta esta habitación Estáis todos invitados ¿Este no es el perro de padre de familia? ¿Qué cojones es esto? El puto perro de madre de familia ¿Cómo se llamaba? Brian Ese es Brian, ¿no? Y este de aquí arriba es el... Hostia, este me suena ¿No es de Hora de Aventuras O Rick y Morty O algo de eso? Me suenan, tío ¡Qué fuerte! Lo reviento Bueno, señores Qué mierda, ¿no? Venid aquí Venid, venid Con la carita estapada Vale Finos, señores Hola, ¿cómo me ha dado? Finos Qué pesado Eh... Voy a coger esto Siete sellos No Mejor Sun Protector ¡Ole los caracoles! Eh... Tenemos la llave completa Tenemos toda la vida Las salas todas Vale, nos vamos ¡No! Había que entrar Había que puto entrar en la puerta No me acordaba, tío No me acordaba Bueno, vamos a... A Delirium A Delirium, señores No pasa nada Que también hay que hacerlo, ¿vale? Habría preferido quitarme Mother ya De encima Pero bueno Supongo que tendré que matar a Hash, ¿no? Para poder asegurar el Delirium Eh, ¿empieza a faltar daño o qué? Siento que empieza a faltar daño, ¿eh? The world Me gusta The world The world without you I'm in a world without you I'm in a world without you Living in a world without you Finos, señores Tío, cuando están muy pegados a ti No les puedes dar, ¿sabes? Descuento de Steam ¿Ves? Como están encima No puedes darles Se buguea el hit La hitbox Mejor dicho Buena Toma, tontín Toxic Shock Me gusta Toxic Shock Me gusta bastante Mucho más que Contagion Mucho más Aunque creo que el veneno de Contagion Es más fuerte Vale, vamos a llevarnos esto Vamos un poquito a Contrarreloj Está guapardo, ¿no? El Toxic Shock Como limpia, tío ¿Qué es esto? Death Vale, no Me llevo de full Dame, coño Vale, pues puede estar aquí La sala secreta O puede estar aquí En ninguno de los dos Perfecto Buen combate Me ha gustado ¿Qué hacemos? Arriba y abajo ya está hecho Podemos llevarnos el negativo Hay que bajar Y hay que llegar rápido Entonces a Hash Lo más rápido que podamos Bueno, creo que llega a Hash Y es que estoy yendo La hostia de rápido Estoy yendo Todo lo rápido que puedo ir Buenas, Herir I will survive Toxic Shock Y la sopa esa Esto es increíble ¿Estáis viendo? El poder de Toxic Shock Con la sopa ¿Qué locura? Vale Está guapísimo El Toxic Shock Con la sopa Au A ver, no puedo No puedo evitarlo todo Lo siento Vale Hormonas Y seguimos bajando No podía evitar Tanto daño, coño A ver, tengo cinco minutos Para bajar, ¿no? Ok No, thank you In a world without you Na, ni, na, na Ni, na, na Ni, na, na Ni, ni, ni Muertos pisados Vamos a ver Ay, por favor ¿Voy a recibir daño En cada habitación? ¿Voy a recibir daño Eh, claro Intento ir rápido Porque el tiempo Me consume la vida Ah No Espérate A ver si hay Sala secreta aquí No Mierda Vale Vale, habemos Crash Cojonudo, tío He perdido un montón De vida Perfecto Pues a bemuhash Y de hash Hay que ir a delirium Pero no sé Si voy a poder pasármelo No sé Si tengo build Para hacerme delirium Siento que me van a partir La putísima cara Diempres Vale, me voy a llevar diempres ¿Aquí qué hay? Forever alone Little chat No me vale nada Little chat El parásito O sinus infection Me voy a llevar el parásito Porque si no es infection Al final lo pierdes No me da la píldora Ah, vale Shot speed Drowsy Vale, hace una cosa Llévate esto Luego vuelves a por Drowsy Y tiramos Drowsy Delirium Vale Vamos a tirar Drowsy Delirium Ahora empieza a moverse Muertos pisados Delirium No, Blue Baby No llego por él Vale Lo he tirado de viaje Vale ¿Cómo me ha dado? Está mirando arriba Vale Si sobrevivo Va a ser un Un poco un milagro ¿Sabes? La verdad Vale Siéntate en dos ya Algerid Y deja que el pequeño Forgot Engalga todo el trabajo Mierda Joder Joder Vale Tengo que moverlo No puedo No puedo No puedo No puedo Dogear todo No podía Dogear todo eso Chicos Era imposible Vale Era imposible Dogear todo eso No ¡No, Drauzi! La píldora de Drauzi, tío. La píldora de Drauzi. Estoy... Giga, fuck it. La píldora de Drauzi, loco. ¿Cómo hacemos esto ahora, tío? Drauzi era mi carta bajo la manga. Porque... Le metíamos Slow a Delirium. Y ya está, Free Wind. Era mi asco bajo la manga. Hombre, si consigo curarme entero por alguna razón. O sea, curarme... Llenarme toda la vida de corazones. Joder. Por alguna razón solo me dan llaves. ¡Viva! Eh, Bithrai. Tainted souls gain the recall ability to automatically retreat the time forgotten from a distance. Ah, para recogerle. Bueno, pues mejor que esto, ¿no? Oh, qué guapo el recall. Nunca lo había visto, ¿eh? Nunca había visto eso. Por aquí. Parad, por favor. ¿Dónde está? Bolso of Steel. Bolso of Steel. Gracias. Y además teníamos el trinket que podía multiplicarlo. Pero bueno. No había suerte. Qué guapo, ¿no? Está guay. Lo tiras y lo recabas como si fuera un puto yo-yo. Eh, Papa Fly, ¿no? Voy a poner Big Fan. Ah, pero al Big Fan se le pone a la estatua, ¿no? Qué absurdo. Qué absurdo que los orbitales los tenga la estatua, tío. No veo, coño. Vida. Ay, gracias. ¿Por qué voy a por él? Algo así. Me lo traigo. Pierce Up. Vida. Suerte. No me interesa. Papel es el divorcio. Voy a llevar esto, ¿eh? No. Me voy a llevar esto por si conseguimos alguna píldora de... De vida. Tener la posibilidad de que me la vuelva a dar, ¿sabes? El Razor Blade. Creo que el Monster Manual va a ser mucho mejor. Me puede ayudar el Monster Manual. No puedo coger corazones rojos. ¡Joder! Qué putada. ¡Ay, coño! ¿Es donde salió? Está encima de mí. Está cojonudo el Recall, ¿eh? Está cojonudo el Recall. Rock Button. Pero Rock Button ya no me hace falta, es lo más mínimo, ¿no? En cambio, Sorra de Babilonia, digo yo que entraremos en Babilonia. Sí. Hemos rechazado el Rock Button, ¿eh? Hemos pasado olímpicamente de Rock Button. Qué fuerte. De haber tenido Rock Button antes de coger el Red Stew... Nos habríamos puesto un 30 de daño. 40. Para siempre. ¿Vida? Ah, perfecto. Por ahí una lágrima teledirigida. Ok. Por ahí una lágrima teledirigida. Vale. Mr. Mega. Mother's Keys. Esto es un corazoncito extra. Me lo va a llevar, ¿vale? Cofrecito. Vale. Cofrecito. Uh, corazoncito. Y encima roca aquí. Mira. Vale, 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 vale. Un par de corazones. Monster Manual. ¿Qué queda por ahí, tío? Vale. Otra roca marcada. Gracias. Si me consigo poner full de vida, tenemos una oportunidad de ganar esto, ¿eh? Si me pongo full de vida, tenemos una oportunidad. Esto es suerte hacia arriba. Horf. Es un Mega Horf. ¿Qué dice? Espérate. Shoots a cluster of Ipecac tears. Voy a probarlo con el boss, ¿eh? Ha faltado una píldora mejor. No. Quiero tirar el recol, tío. Es que soy retrasado, de verdad. Bueno, da igual. Posiblemente me iba a pasar lo mismo. En la batalla, ¿sabes? Tiró al Horf ahí random, no sé nada. Ese corazón sagrado es un hit más. Otro manual del monstruo. Vamos a romper todas las calaveras. Que pueda haber algún corazoncito negro. De emperor, de empres. Bueno, me he llevado de empres. Que le voy a sacar partido. Vale. Creo que está ahí el... ¿Quién queda? Ay, coño. Puede ser ese delirium, ¿no? Voy a limpiar todo. ¿Puede o no puede? Alma de Caín, abre todas las puertas, no sé qué. Soul of Cain. Espera. ¿No hay puertas rojas por aquí? ¿Aquí quizá? ¿No hay puertas rojas, tío? Me va a subir. Vale. Delirium es el otro. He gastado 10 empres otra vez sin querer. Vale, en cubos. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Y me salió la carta, pero es la red key. Ese me está rayando. Pues nada, chicos. A intentarlo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale, vale. Esto pinta complicado, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que, tío, no entiendo. Lo injusto que es este boss, tío. Te juro que no entiendo lo injusto que es este boss. Se me escapa mi comprensión, macho. No le pego. No le he quitado ni la mitad de la vida. Qué locura. Ay, señor. Ay, señor. Papá, aliza, cabrón. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Tiene más vida? ¿Se ha curado por alguna razón? ¡Jones! No veo No veo, chiquis Bastante loco, eh La música como si lo hubiese matado No me da tiempo ya de atacarle Se teleporta muy rápido Lo veo Está nada, tío Es que está nada ya Muerto, gente Madre lo que me ha costado, papá Buenas, chiquitines Lo hemos hecho Deck up attack No sé qué es esto, eh Pero lo hemos hecho, tío Hemos salvado la rune ¿Dónde está, coño? Hemos salvado la rune de Mother Y hemos conseguido matar a Delirium No pensé que fuese capaz, eh Hemos hecho un speedrun bastante guapo Bueno, speedrun No sé cuánto tiempo he estado en Delirium Pero ha estado muy bien ¡Dios! Gente, un like Lo merece el vídeo, eh Y participa en el sorteo Que está en la descripción Nos vemos, chao Chau